En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con dos composiciones poéticas de Quevedo en las que se desarrolla un tópico de la retórica clásica tradicional muy presente en nuestro tiempo también que es el tópico del Ubisunt, de que fue de algo que existió grandiosamente en un tiempo pretérito, en un tiempo pasado y actualmente ya no está, ya no se manifiesta, no lo encontramos o solo encontramos sus restos, sus despojos o sus ruinas. Este es uno de los grandes tópicos de la retórica clásica que se identifica como uno de los lugares comunes, pero son lugares comunes no porque se usen para todo o se usen muchas veces sino porque ofrecen recursos válidos en diferentes contextos, no porque se usen mucho sino porque es muy válido en múltiples contextos, en múltiples casos, en diferentes circunstancias. El caso que aquí nos ocupa, el contexto que aquí nos ocupa, el de evocar una grandeza pasada en un tiempo presente implica muchas cosas y no es algo en absoluto inocente. Implica, en primer lugar, medir una distancia temporal e implica tener cierta edad y también cierta madurez. Evidentemente una persona joven no puede retrotraerse a recuerdos excesivamente pretéritos, a veces ni siquiera a recuerdos pretéritos porque su parvedad vital, su cortedad cronológica no le permite codificar recuerdos sobre los cuales pueda proyectar determinado tipo de reflexiones. Es decir, que cuando alguien de alguna manera experimenta una valoración de vivencias pasadas es porque ya ha tenido una vida lo suficientemente dilatada que le permite contrastar un presente, mejor o peor, con un pasado, mejor o peor. Ocurre que con frecuencia el pasado tiende a idealizarse tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Puede haber una nostalgia positiva del pasado pero también puede haber una nostalgia negativa. Naturalmente esto es una interpretación del pasado basada o reducida esencialmente en componentes psicológicos, en componentes psíquicos que no tienen por qué coincidir necesariamente con la realidad de los hechos vividos. Se puede interpretar cualquier acontecimiento que haya tenido lugar en el pasado desde la idealización de sus consecuencias y sus causas tanto en un sentido benigno o positivo como en un sentido maligno, perverso o negativo. Eso es lo que diferencia a la interpretación del pasado desde un punto de vista psicológico de la interpretación del pasado desde un punto de vista científico. Evidentemente la historia es el conocimiento científico de hechos pretéritos mientras que la interpretación psicológica de hechos pretéritos al margen de la ciencia nos sitúa en una interpretación de la historia que es completamente psíquica, completamente emotiva, desposeída de conocimientos o constituida por conocimientos que se reducen exclusivamente a valores emocionales pero no a valores científicos. Claro, es la diferencia entre lo que se identifica como la memoria histórica. La memoria histórica no es historia ni es memoria, es simplemente una reacción psicológica a determinados acontecimientos pretéritos que cada persona podrá interpretar de la forma que estime conveniente, tan legítima como cualquier otra, pero no se puede negar que esa forma legítima de interpretar psicológicamente un hecho pasado no es una interpretación histórica. Lo cual no quiere decir que la interpretación histórica articulada científicamente no pueda utilizarse con fines ideológicos, pero es que hay que distinguir entre lo que es un uso ideológico de la ciencia y una ciencia que está por encima de la ideología, aunque no pueda estar por encima de las consecuencias ideológicas que determinados usuarios hagan de esos conocimientos científicos. Son cuestiones completamente diferentes. Podemos hacer un uso científico de la química y podemos hacer un uso ideológico de los resultados científicos a los que se alcanza, digamos, científicamente en la interpretación de una realidad. Pero eso no quiere decir que la química sea una ideología. La química es una ciencia. Otra cosa es que hagamos de la ciencia química un uso ideológico. Lo mismo ocurre con la historia, con la literatura, con la música o con cualquier otra cuestión. Es decir, no es que la tonalidad de do sostenido menor sea de izquierdas y la tonalidad de fa mayor sea de derechas. Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es que se componga una canción de una ideología de izquierda o de derechas en una u otra tonalidad. Pero las tonalidades en sí mismas no son ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, los sonidos bemolizados no son de izquierdas y los sostenidos son de derechas. Es decir, no tiene ningún sentido. No hay colores de izquierdas o de derechas. Otra cosa es que se semanticen determinados colores para utilizarlos como emblemas de una u otra ideología. Pero el color no es consciente de ser ni de izquierdas ni de derechas. Eso es el uso que los seres humanos hacen de los componentes de la realidad. Es decir, tengas en cuenta que religiones, filosofías e ideologías siempre han hecho un uso tendencioso de las formas de vida humanas. Lo cual no quiere decir que las formas de vida humanas sean esencialmente ni religiosas, ni filosóficas, ni ideológicas. Pero eso es otra cuestión. Los tópicos de cosa, los tópicos de res, son diferentes a los tópicos de persona. Y los tópicos de res, como ya hemos dicho en otras ocasiones, hacen referencia a la creación literaria. El tópico de la inspiración, de la llamada a las musas, de la comparación de la vida con un libro, etc. Los tópicos de espacio hacen referencia a la localización del desarrollo temático de una determinada cuestión. El locus alemus, para un momento amoroso. El locus eremus, para una vida retirada propia de una eremita. Cualquier situación a la que apele la naturaleza. La idea del beatus ile, como la plenitud, que llega hasta la poesía de Guillén en Cánti, con el beatus sillón, por ejemplo. Los tópicos de circunstancia son los que apelan, no puede ser naturalmente, a episodios que tienen que ver con alteraciones o mutaciones que experimente la naturaleza, o el tópico del mundo del revés. Es decir, las cosas que son al revés de la lógica esperable. Es decir, los corruptos que fingen una virtud de la que naturalmente carecen, etc. Un mundo del revés. El tópico de la consolación, en virtud de la cual el ser humano tiene un concepto de la muerte como el final de una trayectoria, como el no somos nada, como un encuentro con Dios, desde el punto de vista de los creyentes, etc. Y tópicos de la comparación, como identificar, por ejemplo, la vida con un camino que llega hasta Machado, desde concepciones enequistas de la idea de vivir es caminar breve jornada, hasta la idea de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Por qué? Pues porque no hay una predestinación, no hay un destino anterior al desarrollo de la vida humana, porque la vida humana se va haciendo día a día sin cumplir los imperativos o las exigencias de un orden moral trascendente, de una providencia, de una divinidad. Es decir, la idea de que se hace camino al andar sería incompatible tanto con el protestantismo, que implica una predestinación, una predeterminación, como con cualquier tipo de creencia, incluso la católica, que presupone la conciencia divina de una entidad suprema que conoce el futuro, aunque delegue en el ser humano posibilidades de libertad para elegir entre unas u otras opciones. Es decir, estos versos de Machado, el caminante, no hay camino, implican naturalmente el reconocimiento de una libertad humana que niega cualquier forma de predestinación y cualquier forma de conocimiento suprahumano o divino. Y por otro lado, conciben también la vida humana como un hecho que implica que no hay vuelta atrás. Es decir, no hay posibilidad de retrotraerse. Una vez hecho el camino, queda ya definitivamente marcado. Es decir, se niega la predeterminación, se niega el determinismo, en definitivo una determinación que resulta completamente rechazada y negada y se niega la posibilidad de retrotraerse en el tiempo. La irreversibilidad, diríamos, en definitiva. Y por otro lado, los otros términos de comparación, pues sería la comparación que puede darse entre tópicos como las armas y las letras, la edad dorada, la edad de hierro, la vida como una navegación marítima, como una travesía, como un trayecto en el mar que tiene que superar tempestades hasta que arriba a un puerto, hasta que llega un puerto, etc. Y por último está el tópico de tiempo. Y aquí nos vamos a centrar en estos poemas. Los tópicos de tiempo, como todo el mundo sabe, hacen referencia al carpe diem, es decir, aprovecha el día, aprovecha la juventud, aprovecha la salud mientras la tengas, porque llega un momento en que la perderás. El carpe diem, aprovecha la luz del día, aprovecha el día. El contentumundi, es decir, el menosprecio del mundo, porque se supone que hay una vida más allá de este mundo a la que podremos optar y que es una vida en mejores condiciones. No sé cómo se presupone esto, pero hay gente que lo presupone. Contactos en la quinta fase o lo que sea, pero hay gente que lo presupone. Y el ubisunt, que es el tema que remite a la nostalgia de algo pretérito, sea una construcción material, sean unas ruinas, como las que hemos visto en Quevedo, las ruinas de Joray, sea la figura de grandes mandatarios, que es el caso que vamos a tener aquí ahora mismo, en algún contexto, en algún verso, o la idea que está presente también en las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Literalmente aparece ese tema, el que se se hizo, el Rey Bonjoan, los infantes de Aragón, que se hicieron, en fin, que se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, etcétera, etcétera, las músicas acordadas que tenía. Bien, este tema, el tema del ubisunt, es el que aquí vamos a ver en esta composición de Quevedo. Son dos a las que vamos a referirnos. La primera de ellas es una silva, que se identifica en la mayor parte de los editores con el título del Salmo 12. El Salmo 12, así lo reproduce Blecua, José Manuel Blecua, en sus ediciones de Quevedo. La silva, como se sabe, es una estructura métrica en la que se alternan esencialmente versos heptasílabos y endecasílabos. Aquí aparece algún que otro optosílabo con una rima que manifiesta muchas libertades. No es una rima necesariamente uniforme, sino que la silva remite a una especie de selva, tendría ese sentido. Aquí, si nosotros examinamos este poema que vamos a leer primero de una tirada y después iremos explicando en sus diferentes versos y partes, veremos que se trata de un poema muy sencillo. Se trata de un poema cuya lexicografía, cuyas palabras adquieren un sentido muy claro, muy preciso. Sí conviene advertir inmediatamente, y esta es una de las trece tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, que es la metodología que nosotros siempre utilizamos para interpretar la literatura. Una de las trece tesis fundamentales es que la literatura es la negación del sentido literal. Si alguien se acerca a la literatura, leyendo la literatura, interpretando la literatura, como si esta obra literaria, como si esta composición poética fuera la guía de teléfonos o el manual gastronómico que prepara un plato de comida, se equivocará completamente. Es decir, un guión cinematográfico sí exige una interpretación absolutamente literal, pero es que la literatura no es un guión cinematográfico. Es decir, no hay que confundir la literatura con el teatro de Shakespeare, no hay que confundir la literatura con Orwell y su novela 1984, o Rebellión en la Granja, y no hay que confundir la literatura con las novelas de Agatha Christie, o muchas obras o productos culturales impresos en Estados Unidos en los siglos XX o XXI. La literatura es otra cosa. La literatura es la negación del sentido literal. Es decir, si nosotros, insisto, leemos las obras literarias como si las palabras significaran lo que dice el diccionario, no podríamos interpretar nunca correctamente una obra literaria. Jamás. Es absolutamente imposible. Porque haríamos una interpretación tan literal que negaríamos el sentido que adquieren las palabras cuando forman parte de una obra literaria. Las palabras que forman parte de una obra literaria poseen un significado que no está en los diccionarios, que repasa el significado y el sentido lexicográfico de cada una de estas palabras en cualquiera diccionarios existentes. Dicho esto, hay que subrayar esta tesis de la crítica de la razón literaria. Las palabras literarias poseen un significado que no se agota a la lexicografía de ningún diccionario. Por lo tanto, acudir a los diccionarios lexicográficos para conocer el sentido de las palabras que están presentes en la literatura es no saber ya leer literatura. Es una mala educación a la hora de interpretar la literatura. El único diccionario capaz de indicarnos cuál es el sentido que poseen las palabras que construyen la literatura es la propia literatura. Por esa razón es necesario leer mucha literatura para tener en la cabeza la disponibilidad de interpretar semánticamente el sentido que esas palabras adquieren en las obras literarias. Tengas en cuenta que el adjetivo verde, verde, si nosotros vamos a un diccionario lexicográfico, nos puede decir que se corresponde con una determinada variante del espectro visual. Pero el adjetivo verde en Lorca significa esencialmente juventud, sobre todo en poemas como el romance sonámbulo. Verde que te quiero verde es joven que te quiero joven, básicamente. Pero ese mismo adjetivo verde en la poesía de Vicente Alexandre, que es un contemporáneo de Lorca, significa básicamente corrupción y poderumbre, descomposición del mundo al que se hace referencia. Claro, ideológicamente, verde puede ser desde lo ecologista hasta lo psicalíptico. Claro, es otra cuestión. Por lo tanto, interpretar en un sentido literal versos como verde que te quiero verde, pues no hay nada de ecología en Lorca, en este romance sonámbulo, ni hay nada de psicalíptico, ni hay nada que nos obligue a tener en cuenta las variantes del espectro visual para tipificar el color verde como opuesto a otros colores del espectro. Es decir, la interpretación de las palabras literarias, de los términos literarios en un sentido literal es una interpretación completamente equivocada. Es decir, otra cosa es que leamos una novela de Orwell o buena parte de la literatura escrita en inglés, sobre todo en el siglo XX y XXI. Eso tiene un sentido completamente literal porque además el lector de obras no literarias no lee literatura para adquirir conocimientos, sino para experimentar emociones. Entonces, claro, cuando un discurso tiene como objetivo provocar emociones o reacciones emocionales en el espectador, lo mismo da leer literatura que un artículo de periódico. O lo mismo da leer literatura en el artículo de periódico que tomarse un tipo de estupefaciente que estimule emocionalmente el organismo o el cerebro. Si es que los estupefacientes estimulan el organismo o el cerebro, que yo no lo sé. Pero la literatura no tiene como finalidad provocar reacciones emotivas u orgánicas, como una película de terror o una película pornográfica. La literatura tiene como objetivo desafiar la inteligencia humana y exigir al ser humano una capacidad creativa e intelectiva que no se puede reducir simplemente a un contenido emocional. Otra cuestión es que vivamos hoy en una época donde lo que se comunica, lo que se difunde, lo que se promueve son contenidos emocionales, básicamente. Por otro lado, muy pobres, casi todos. Muy pobres, enormemente pobres. Pero eso es lo que la gente quiere. Contenidos emocionales paupérrimos simplemente para mantenerse activos o adictivos a determinadas redes por las cuales los contenidos emocionales circulan. Y fuera de esos contenidos emocionales, los seres humanos son básicamente incapaces de interpretar o codificar los contenidos científicos o cognoscitivos que pululan en esas redes. De hecho, por lo común, la gente, que es muy básica en este sentido, no percibe el conocimiento que se puede transmitir con determinadas declaraciones, sino que lo que busca en determinadas declaraciones es el contenido emocional, básicamente chistoso o gracioso, porque al ser incapaces de traducir en términos cognoscitivos lo que se dice, pues básicamente convierte en el mundo en un espectáculo tipo de vídeos de autoayuda o de vídeos graciosos o chistosos, cuando en realidad para todo este tipo de gente pues el conocimiento les resulta algo absolutamente ilegible, invisible, imperceptible, porque han sustituido el conocimiento por emociones completamente básicas, completamente básicas, equivalentes al pinchazo de un alfiler en cierta parte o cosas por el estilo, es una cosa muy básica. No es el caso de la literatura de Quevedo, que requiere una experiencia cognoscitiva mínimamente desarrollada, en realidad bastante desarrollada. Vamos a leer este salmo. Ya advierto que el salmo, un salmo, es en definitiva, etimológicamente o genuinamente, un himno o un cántico destinado a la invocación de un dios o a la alabanza de un dios. Aquí este salmo no tiene como finalidad la invocación de una divinidad o la alabanza de una divinidad, sino simplemente la semblanza emocional y también intelectual de un tiempo pasado que se menciona como una advertencia de que conviene atenuar la sobrevaloración propia. Conviene no engañarse a uno mismo creyéndose que es muy listo, que es muy guapo, que es muy inteligente, que es muy poderoso, que es muy dominante. Porque todo, con el paso del tiempo, acaba destruido. Pero destruido por sí mismo, sin necesidad a veces de la interacción o de la agresión por parte de nadie. Es una manera de recordar al ser humano que está muy limitado. Por mucho que se engañe a sí mismo pensando que es muy valioso, muy poderoso, por mucho que crea que el poder del que dispone en un momento dado es acaso ilimitado, siempre está determinado por un final inevitable, que está coronado, que está sellado, que está ultimado por la muerte y que está registrado por el paso del tiempo. Esto puede entenderse en términos muy pesimistas. Aquí entramos en la valoración psicológica que cada cual haga de lo que oye a su alrededor. Pero es una advertencia. Es una advertencia en el sentido de que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, y que el mundo en el que vivimos y que nos rodea nos recuerda constantemente, nos recuerda constantemente que todo lo que hacemos y decimos va a acabar en nada. Es decir, que podemos escribir una crítica de la razón literaria, pero eso en cuestión de un tiempo queda reducido en polvo, en humo, en tierra, en sombra, en nada. Como diría el propio Góngora, y como de alguna manera va a recordar aquí también que veo. Entonces, que nadie se crea muy valioso ni muy inteligente, ni que viva con el cartel puesto de se aceptan elogios, porque eso es lo más estúpido que hay realmente, lo de los elogios es lo más molesto y lo más irritante que hay. Cuando alguien le dice, no, es que me gusta mucho lo que usted hace, y que sabe usted lo que yo hago. Si usted no sabe nada de mí, usted lo que sabe es de un personaje que tiene delante en un vídeo que le hablo, pero no sabe absolutamente nada. No sabe absolutamente nada. Todo lo que hace o dice usted sobre la imagen que tiene delante se lo inventa, porque no tiene ninguna referencia real absolutamente de nada. Entonces, que sabe usted lo que yo hago, en definitiva. Esos son imaginaciones absolutas. Pero bueno, entonces, claro, vivir supeditado pues al elogio o al vituperio en realidad es completamente ingenuo, es de un nivel emocional, vamos, infrasicológico incluso, es decir, paupérrimo. Dice este salmo, salmo de Quevedo, dice lo siguiente. Noten que comienza con una serie de erotemas, de preguntas, que en realidad no tienen ninguna respuesta, son preguntas retóricas. ¿Quién dijera a Cartago que en tan poca ceniza el caminante con pies o verbios pisaría sus muros? ¿Qué presagio pudiera ser bastante a persuadir a Troya el fiero estrago, venganza infame de los griegos duros? ¿De qué alta y divina profecía la gran Jerusalén no se burlaba? ¿A qué verdad no amenazó desprecio Roma cuando triunfaba, segura de llorar el postrer día con tanto César, Mario, Bruto y Decio? Y ya de tantas vanas confianzas apenas se defiende la memoria de las escuras manos del olvido. ¿Qué burladas están las esperanzas que así se prometieron tanta gloria? ¿Cómo se ha reducido toda su fama en un eco? A donde fue sabunto es campo seco, contenta está con hierba aquella tierra, que al cielo amenazó con ira y guerra. Descansan creso y craso, vueltos menudo polvo en frágil vaso. De Alejandro y Darío duermen los blancos hueso sueño frío, porque con todo juega la fortuna, cuando ven en la tierra sol y luna. Y así, creyendo noble desengaño, vengo a contar que tengo tantas vidas como tiene momentos cada año. Y con voces del ánimo nacidas, viendo acabado tanto reino fuerte, agradezco la muerte con temor excesivo todas las horas que en el mundo vivo, si vive alguna de ellas, quien las pasa en temores de perder ellas. Claro, imagínense ustedes quién puede hoy día hacer una silva de estas características. Vamos por partes. Dije hace un momento que el poema se inicia con una serie de erotemas, con una anáfora de erotemas, una sucesión de hasta tres preguntas, largas preguntas, que vienen a decir, ¿qué se fixó al trobar las músicas acordadas que tenían? ¿Dónde está la gloria de todas aquellas civilizaciones? Básicamente apela a estados e imperios antiguos, Cartago, Troia, Roma, grandes referentes de civilizaciones antiguas y poderosísimas. Claro, ¿quién le iba a decir a Cartago que en tan poca ceniza un caminante cualquiera, hoy con pies soberbios, nótese la sinestesia, los pies no son soberbios, la soberbia es una cualidad humana, pero no metonímica, es decir, ningún pie puede ser soberbio, es como decir, una oreja soberbia, una nariz soberbia. Identificaríamos que se trata de una oreja de gran tamaño, de una nariz de gran tamaño. Los pies son soberbios no por ser de cíclope ni de gran tamaño, sino porque desprecian la tierra que pisan ignorando que un día fue el imperio de Cartago. Es decir, pisarían sus muros, los muros elevados hoy son pisados por los pies de cualquier baldrabas que pase por ellos, es decir, en tan poca ceniza en definitiva. Un segundo erotema, ¿qué presagio pudiera ser bastante? A persuadir a Troia el fiero estrago, venganza infame de los griegos duros. Es decir, ¿qué oráculo podría haber pronosticado la caída de Troia? Los muros de Ilión no lo hubieran creído nunca jamás y sin embargo bastó un ardiz de Ulises para terminar en una noche con Troia. Lo que no se consiguió en diez años se consiguió en una noche porque pudo más la maña que la fuerza. El engaño de Ulises al idear la construcción de un caballo hueco lleno de unos helenos que abrieran los muros de Ilión y permitieran la entrada del resto pone también muy en ridículo hasta cierto punto el heroísmo. Es decir, la lucha violenta no consiguió deshacer el empate de los dos bandos sino que tuvo que ser un ardiz tan poco heroico y un poco acobardado también, sobre todo la picaresca. Ulises es el gran personaje que inaugura la picaresca en la historia de la literatura. Es decir, la simpatía por el pícaro, la simpatía por el tramposo. De hecho, Ulises es el gran personaje de los grandes ardiz en definitiva. Un hombre muy engañoso cuyo germen va a estar después en la figura del Don Juan. Es decir, alguien que engaña a las mujeres simplemente para burlarse de ellas nada más. Como un engaitador. Es decir, como alguien que usa palabras seductoras para no decir nada absolutamente, palabras vacías, etc. ¿Qué presagio pudiera ser bastante? Para persuadir a Troya, el fierostrago, venganza infame de los griegos duros. Hay hasta cuatro botemas. El tercero es ¿de qué alta y divina profecía la gran Jerusalén no se burlaba? Nótese cómo la profecía está asociada a Jerusalén y el presagio está asociado al mundo secular, al mundo no creyente. La profecía se relaciona con una perspectiva religiosa desde el punto de vista que convierte a la religión en una disciplina. Como dijo Borges, la religión para los griegos era un conjunto de sueños. Bueno, eso queda muy bonito, un poco de Borges, pero no quedaba tan bonito en la cicuta que se tuvo que tragar Sócrates, porque la religión en Grecia era algo más que un conjunto de sueños. Si la religión en Grecia hubiera sido un conjunto de sueños, nadie podría haber acusado a Sócrates de aseveria, de un delito de impiedad contra los dioses. Entonces, claro, hay que decirle a Borges que es un gran embellecedor de los recursos históricos que tenemos, ¿no? Pero no, la religión en Grecia, como toda religión, no era un conjunto de sueños, era una disciplina que terminó con el envenenamiento democrático, eso sí, de Sócrates, el gran enemigo de la democracia, Sócrates. ¿A qué verdad no amenazó desprecio Roma cuando triunfaba, segura de llorar el postrer día con tanto César, Mario, Bruto y Decio? Es curioso cómo el verbo llorar aquí lleva un complemento directo, llorar el tercer día, llorar, perdón, llorar el postrer día, llorar el último día con tanto César, Mario, Bruto y Decio, es decir, las grandes figuras de la historia de Roma, ¿no? César, Mario, Bruto, el traidor y Decio, el que se sacrifica por victorio a Romanas. Aquí ya dejamos los erotemas después de esta introducción, parece ser que el ubisum, el ubisum de hecho es un erotema en sí mismo, ¿dónde está? ¿dónde está aquello que fue y hoy no está? En definitiva, es la formulación de un erotema, de una pregunta retórica, ¿no? Que no tiene una respuesta literal, ¿no? No podemos decir, bueno, alguien que lea esto literalmente dirá, ¿y dónde está Troya? Entonces buscaría a Romanas de Troya, ¿dónde está el infierno de Dante? Y entonces buscaría pues un escáner para ver geológicamente dónde están los estratos del infierno por el que Dante y Virgilio se encontraron con Francesca y Paolo en los círculos, ¿no? Eso es una interpretación literal, como hicieron en determinado momento un grupo de investigadores o científicos de una universidad norteamericana, de cuyo nombre no quiero acordarme, que computaron las millas o kilómetros que recorrían las cabalgaduras de Rocinante y el Rucio, de Don Quijote y Sancho, y entonces calcularon que según el tiempo narrado en la novela del Quijote y las distancias geográficas, el lugar de la mancha era Villa Nueva de los Infantes. Y llegaron a esa conclusión de que un lugar de la mancha, en un lugar de la mancha, que es el lugar de la Villa Nueva de los Infantes. Claro, si este grupo de científicos sabios, supremos sabios del mundo, supieran lo mínimo de filología y hubieran leído la novela con un mínimo de conocimiento filológico, se habrían percatado que un lugar de la mancha no es un sitio de la mancha, sino que un lugar es el nombre que tiene un municipio de un reducidísimo número de habitantes y que no es una villa. Es decir, un lugar tiene una categoría municipal muy inferior a la villa. Entonces, claro, se habrían ahorrado un montón de, no sé cómo calificarlo, de megabits, pensando, o de megabytes, como queramos pronunciar esto, para llegar a la conclusión de que un lugar no puede ser una villa. Es decir, de ninguna manera Villa Nueva de los Infantes pudo ser el lugar de la mancha. Pero bueno, eso pasa por leer la literatura en un sentido literal, con mucha ciencia, con mucha ciencia pero muy poca inteligencia, ciertamente. Entonces, dejamos los erotemas y nos adentramos en los epifonemas, en las exclamaciones, en las exclamaciones sintéticas. Y ya de tantas vanas confianzas, apenas se defiende la memoria. Es decir, que la memoria se pierde y no es capaz de analizar, como es debido, estas vanas confianzas de tiempos pasados. Y apenas se defiende la memoria de las escuras manos del olvido. Naturalmente el olvido va a carcomiendo la memoria. Entonces, claro, hay gente que dice, yo tengo mucha memoria. Tiene mucha memoria porque no es consciente de todo lo que se ha olvidado. Entonces, pues estupendo. Se dice con menos frecuencia, tengo poca inteligencia. La gente dice, tengo poca memoria. Algunos hacen el narcisismo de tener poca memoria. Como quien, tengo poca memoria pero mucha inteligencia. En realidad no suelen tener ninguno ni el otro, pero bueno, da igual. No es cuestión de discutir ni de desencañar a la gente un día de buen tiempo. Que la gente disfrute, que la gente siga en redes sociales, que la gente siga chutándose emocionalmente, que diga lo que quiera pensando que lo que dice es verdad. No pasa nada. Dele estar a lo mismo. Que elogio, que vitupere, da igual. De lo que se trata es de que esté entretenida. Eso es esencial, constantemente. Y ya de tantas vanas confianzas, apenas se defiende la memoria de las escuras manos del olvido. Bien. Y ahí se despliegan los etifonemas. Es decir, qué burladas están las esperanzas que así se prometieron tanta gloria. Es decir, la burla de la esperanza es completa y absoluta. Es decir, que si la gente vive con la esperanza de vivir mil años, de hacer obras decisivas para la historia de la humanidad, de suponer que lo que hacemos es realmente magnífico e insustituible, es que tiene muy poco conocimiento del mundo que pisa y de la realidad en la que vive realmente. Por eso, bueno, el propio nazismo hablaba del imperio de los mil años, en definitiva. Venía a decir que todo aquello duraría pues como mil años o una cosa por el estilo. Y aquello duró, bueno, una década como mucho. Voy a cerrar la puerta. Duró una década como mucho y por fortuna para sus víctimas, evidentemente. Qué burladas están las esperanzas que así se prometieron tanta gloria. Cómo se ha reducido toda su fama en un eco. Es decir, toda la grandiosidad de un imperio como el romano, etcétera, que ha quedado reducida a un eco. Bien, esto es una hipérbole, porque no es exactamente así. Vamos a ver, el derecho romano no es un eco. La romanización no es un eco. Las contribuciones de lo que Roma puso sobre la geografía europea no es un eco. Ahora bien, dentro de mil años probablemente no haya nadie que sepa ni leer latín, probablemente no haya nadie que sepa dentro de mil años ni leer griego ni absolutamente nada. En todo caso un griego moderno, si es que aún sigue existiendo algo de Grecia. Pero lo más probable es que llegue un momento en que el tiempo haya pasado tanto que todo lo que hoy conocemos no sea ni recuerdo, absolutamente. Entonces, claro, depende de dónde pongamos la medida del tiempo. En definitiva, dónde miramos la consecuencia de una evolución. No es verdad que todo el imperio romano haya quedado en un eco, porque el derecho romano sigue todavía funcionando en muchos aspectos, al menos como materia que se imparte en facultades de derecho. Entonces, esto es una hipérbole que no podemos entender en un sentido literal, pero que sí debemos entender en un sentido amplio, en un sentido literario, en un sentido relativamente alegórico. ¿Cómo se ha reducido toda su fama en un eco? Claro, no dice que se reduzca todo el derecho romano en un eco. Habla de su fama, habla de su resonancia, habla de su grandiosidad. Bien. A donde fuese adulto es campo seco. Contenta está con hierba aquella tierra. Claro, esto es lo más idónico que hay. Que al cielo amenazó con ira y guerra. Es decir, ahora vive en la paz de un recuerdo del que muy pocos son conscientes. Descansa en creso y craso. Es decir, aquí hay una paranomasia, ¿no? Solo cambia un sonido. Creso y craso. Creso, que fue el último rey de línea allá por el siglo VI antes de nuestra era, derrotado por Ciro II de Persia, y que era una figura intimidatoria históricamente. Y craso, el miembro, famoso miembro del triunvirato con Pompeyo y César. Vuelitos menudo polvo en frágil vaso. Aquí hay una hipada. No es que el vaso sea lo frágil, sino que lo frágil es en definitiva la vida del ser humano, que ha quedado reducido a polvo, siendo ellos grandes emperadores, grandes figuras. De Alejandro y Darío duermen los blancos huesos sueño frío. Los blancos huesos podrían dormir un negro sueño, no. Sueño frío, que es peor todavía casi que negro, inerte, se han vida. Los blancos huesos sueño frío. Duermen. Evidentemente, hay una auténtica personificación. Los huesos no duermen. Duerme el ser humano vivo. Y en un sentido metafórico, duerme muerto. Dormir un sueño frío es morir. Es estar muerto, en definitiva. O incluso dotar de cierto animismo a un cadáver. Es decir, que está dormido cuando eufémicamente lo que queremos decir es que está muerto. Duermen los blancos huesos sueño frío. ¿Por qué? Se trata de dar una explicación. Porque con todo juega la fortuna cuanto ven en la Tierra sol y luna. Noten los tres astros, la Tierra, el sol y la luna. Aunque están con minúsculas en prácticamente todas las ediciones, pero deberían estar en mayúsculas. El planeta Tierra, el astro Sol y el satélite la luna. Pero no tienen un sentido astrofísico. Es decir, si un astrofísico leyera esto, lo primero que diría es que el Sol no tiene ojos para mirar ni para la Tierra ni para la luna. Era para decirlo al astrofísico, ya lo sabemos. El problema es que hay algunos filósofos que se comportan como astrofísicos cuando leen estos versos y dicen, no, pero es que aquí hay un error. Dicen, aquí hay un error por parte de Quevedo. Porque yo que soy astrofísica o yo que soy filósofo, como que no sé, que la Tierra no tiene ojos para ver el Sol y el Sol no dispone del sistema ocular ni la luna tampoco. Entonces tú le das la palmadita al astrónomo o al filósofo y le dices, anda, mira, conozco un psiquiatra que es muy bueno. Entonces vete y habla con él un rato, a ver qué tal te va. Entonces insisto que si tengo que insistir en que la literatura no se puede reducir a una relación científica y funcional entre sus términos porque no admite una lectura literal, es por algo, es por algo, es por algo. Entonces, cuanto ven en la Tierra Sol y Luna. Quiero decir que todo lo que tiene lugar en nuestra vida terrenal y humana, porque nótese que aquí no está Dios para nada, nótese que aquí no hay ninguna presencia religiosa de ningún tipo, ni metafísica, es más bien una negación de todo. La negación de los presagios, la negación de las profecías, la negación de quien dijera, la negación de la presciencia, la negación de todo pronóstico, en definitiva. Porque con todo juega la fortuna. ¿Y qué es la fortuna? La fortuna es el azar incontrolable, es el azar absolutamente incontrolable. Que algunos han querido ver en esa fortuna una especie de Dios al que identifican con su propio padre. Entonces Calderón dirá en un momento dado, no hay más fortuna que Dios. No hay más fortuna que Dios. Cervantes, en el lado contrario, dirá que cada cual se fabrica su fortuna. Cada cual se fabrica su destino no tiene aquí fortuna alguna parte. Cada cual es uno de sus obras. Claro, esto es de un liberalismo radicado. Pero es muy cervantino y es un espíritu además muy clásico. Esto no lo dijo Cervantes el primero. Esto es un tópico de la tradición literaria hispano-greco-latina muy recurrente. Muy recurrente. Es decir, la gente cree descubrir mediterráneos porque ignora todo lo que les ha precedido en la construcción del pensamiento dentro del cual se inscribe. Es decir, hay gente que un día se levanta y ve un cielo despejado y dice pues ahí hay un sol, lo acabo de descubrir. Bueno, hace rato que está ahí, ¿no? Pero en fin, bien. Ánimo. A ti no te hace falta un psiquiatra. Te hace falta simplemente hablar con la gente un poco o leer algo. Nada más que esto. Bien. Y llegamos a la parte final del poema. La parte final del poema es un autologismo. Es decir, todo descansa ahora mismo en una declaración personal, casi en una confesión. Es un discurso confesional. Hasta ahora lo que ha habido aquí es una digresión. Es un discurso muy reflexivo. Es una poesía de contenido moral, didáctico, muy moralizante. Y ahora reposa básicamente en la percepción individual, en la percepción personal, en una reflexión autológica. Y así, creyendo noble desengaño, asumiendo el desengaño noblemente, sinceramente, francamente, vengo yo, aquí aparece el yo, vengo yo a contar que tengo tantas vidas como tienen momentos cada año. Esto es existencialismo puro. Por eso siempre hemos dicho, y me ha hecho mucha gracia siempre, y hemos dicho en días anteriores, que Quevedo es el artífice, esencialmente es el artífice del existencialismo. Es decir, el existencialismo del que después hablarán Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre y Kierkegaard, sobre todo, es un existencialismo absolutamente inventado por Quevedo, ha construido y argumentado por Quevedo 200 o 300 siglos antes que ellos. Es una cosa muy graciosa. Y así, creyendo noble desengaño, vengo a contar que tengo tantas vidas, como tiene momentos cada un año, y con voces del ánimo nacidas, viendo acabado tanto reino fuerte, agradezco la muerte, con temor excesivo, todas las horas que en el mundo vivo. Es consciente completamente de que la vida es un material fungible, en definitiva, es un material fungible, se va consumiendo abiertamente. Todas las horas que en el mundo vivo, si vive alguna de ellas, quien las pasa en temores de perderías. Es decir, esta conciencia del ser para la muerte, de la que Heidegger hace tanta gala, y parece que los que leyeron a Heidegger descubren por vez primera, era para decirles, estáis en baño completamente, macho. Esto que leís en Heidegger, ya lo dijo Quevedo, sin falta de soltar tantos rollos como ser y tiempo, un mamotreto inmenso que no dice absolutamente nada en todas y cada una de sus páginas. Eso ya lo resumió Quevedo en estos tres versos. Todas las horas que en el mundo vivo, si vive alguna de ellas, quien las pasa en temores de perderías. Es decir, no tiene más misterios que todo esto. Notese además que este poema, esta silba, presenta en su espacio antropológico una dimensión profundamente humana y política que remite a la consumición humana y política de todas las civilizaciones. Es decir, a una destrucción de las mayores civilizaciones del mundo y a sus protagonistas, Roma, Cartago, Jerusalén, y a los grandes representantes políticos de cada una de ellas. O de Persia, Creso, Craso, Bruto, César, etc. Tocos, los troyanos, los griegos, etc. La naturaleza es un reflejo de todo esto, porque de alguna manera, al ser soporte de estas civilizaciones, han quedado convertidas en césped, en prado de verduras, por así decirlo, como diría, no de lechugas, sino de colores verdes. Habrá gente que cree que se puede coger lechugas en un prado de verduras de flores esmaltado, o las verduras de las heras, respectivamente, de Juan de la Cruz o de Jorge Manrique. No, no son verduras en tanto que lechugas, son cualidad de lo verde. Pero bueno, hay gente que sigue en mi sentido literal. Y dirán ustedes, bueno, ¿y aquí dónde está la religión? En este poema, en esta silva, ¿dónde está la religión? La religión no está en ninguna parte, porque los tópicos retóricos no necesariamente exigen un desenlace religioso. Tengas en cuenta que los poetas, hasta el barroco incluido, los poetas cuando componen una obra literaria no se implican personalmente en esa obra literaria. Es decir, un poeta no enamorado puede construir un soneto como el de Quevedo, amor más allá de la muerte, cerrar todas mis ojos la postrera sombra que me lleva del blanco día. Y concluir en polvo serán más por lo enamorado. Sin haber conocido nunca lo que fue el amor. ¿Por qué razón? Porque esos poetas lo que hacen es construir artificiosamente un desarrollo literario de un determinado tema, de un determinado tópico. Es decir, que presentan lo que he dicho al comienzo. No un tópico que se usa muchas veces, sino un tópico que resulta válido en diferentes contextos. Entonces, la calidad de un poeta no se envide por la calidad de sus emociones. Eso es irrelevante. Emociones tenemos todos. La calidad de un poeta se envide por sus capacidades para ser capaz de construir literariamente una determinada realidad, un determinado mensaje o un determinado poema. No es necesario que un poeta esté enamorado para hacer un gran poema de amor, para escribir un gran poema de amor. Es el caso de Quevedo con el soneto Cerrar podrá mis ojos, la postrera sombra que me lleva del blanco día. Es decir, no es necesario convertirse en polvo enamorado para escribir un soneto así. Entre otras cosas porque no es reversible morirse y después volver a la vida y escribir el soneto. Diciendo como uno ha dado la vuelta por la laguna Estigia, etcétera, etcétera. Nadar sabe el agua fría, etcétera, etcétera. No, eso no tiene sentido. Esa es la pregunta que, por ejemplo, en el Curioso Impertinente le hace Camila a Lotario cuando Lotario fingiendo que ha escrito un soneto para una determinada dama, le dirige este soneto a Camila, que ya lo sabe. Y Camila le pregunta, ¿y los poetas enamorados dicen la verdad cuando escriben esos poemas? Y Lotario le dice, en tanto que poetas no la dicen, pero en tanto enamorados se quedan tan cortos como verdaderos. Es decir, que el poeta miente. ¿Por qué? Pues porque el poeta construye un artificio, un artificio literario en el que no cree. Otra cosa es que el poeta pueda estar o no enamorado, pero en realidad la literatura no construye verdades ni construye mentiras, construye realidades literarias, construye ficciones literarias que son realidades estéticas. De tal manera que la calidad de un obra literaria no se mide por las emociones del escritor. Eso es totalmente irrelevante en la literatura. Eso es lo que ha hecho creer el concepto romántico de literatura, del cual todavía no han salido muchos intérpretes de la literatura y consideran que la literatura está hecha para sentir emociones y cosas por el estilo. Sentir emociones, metase usted un alfiler por donde más le duela y sentirá más emociones que leyendo la mejor obra literaria del mundo. Digo un alfiler conocer otra cosa, desde una guindilla hasta lo que sea. Entonces, claro, si a sentir emociones vamos, pues la cuestión no tiene nada que ver con la literatura. Como dice, bueno, es que interpreta los nocturnos de Chopin con una gran pasión. No, como no los interprete con una gran formación musical, la pasión la dejamos para otra historia. ¿Dónde queda la pasión después de estar miles y miles de horas o de días interpretando una pieza musical? La pasión, vamos, de San Mateo, como diría Juan Sebastián Bach. Es que no tiene nada que ver. El arte no es un cúmulo de sentimientos. El arte es un cúmulo de ideas combinadas de manera inteligente. Otra cosa es que la gente que no tiene ideas experimente sentimientos frente al arte. Otra cosa va a experimentar si es lo único que tiene. Claro, es que los sentimientos se experimentan únicamente cuando es lo único que se tiene. Y hay gente que ni sentimientos tiene, siquiera, en realidad. Entonces, claro, que usted solo tenga sentimientos para interpretar el arte es problema suyo. Pero no me obligue a mí a prescindir de mis ideas para interpretar una obra de arte porque usted solo tenga sentimientos y carece de ideas. Eso es un problema, pero no es mío. A mí que me cuenta. Otra cosa es que todos estemos en Internet y que, como diría el tango de Di Estépolo, pues, vamos, lo mismo es un burro que un gran profesor. Sí, pero no se confunda. No se confunda. No confunda sus sentimientos con mis ideas, que son cosas completamente diferentes. Ahora, a partir de aquí, a usted lo que le dé la gana, pero yo tengo muy claro cuál es mi papel y cuál es mi posición. El que no lo tiene es usted, en definitiva. Esto es lo que habría que decirle a alguien que confunde ideas con sentimientos. Ni el científico es insensible, ni el artista es un ignorante, evidentemente. Pero lo que no podemos es, en nombre de los sentimientos, suprimir las ideas. Esta asignatura todavía se llama pensar la literatura. Dentro de unos años se llamará sentir la literatura. Pero entonces yo ya no estaré aquí. Por fortuna para la asignatura y para mí. El otro de los poemas al que me voy a referir y que está en línea con el Ubi Sun, es un poema, soneto celebérrimo de Quevedo, celebérrimo, totalmente celebérrimo, que enseña cómo todas las cosas avisan de la muerte. Enseña cómo todas las cosas avisan de la muerte. Todo en el mundo es una semiología de la muerte, podríamos decirlo. Semiótica de la muerte en el mundo. Con este soneto de Quevedo que algunos intérpretes han leído como si fuera, en sentido literal, una referencia a Madrid. Claro, yo no sé por qué a Madrid, sino a Ávila, o por qué no a Gijón, o a Coyoto, por ejemplo, o a Porrín, o a Bayona, o a... No, a Madrid, dicen ellos. Porque como Quevedo nació en Madrid y habla de la patria mía, pues... Madrid, vale. Pues ya está. No, no es así. Este soneto no se puede reducir a un sentido. No es que yo tenga nada en contra de Madrid ni de Valladolid con los sonetos de Góngara ni nada de esto. Son tópicos literarios, pero no podemos reducir la interpretación de una composición literaria a un sentido literal. Es lo que llevo diciendo desde que comencé esta sesión. El soneto dice, es muy conocido. Mire los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol debía, los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados, que con sombra surtó su luz el día. Entré en mi casa, vi que avancillada, de anciana habitación era de espojos, mi báculo más corvo y menos fuerte, vencida de la edad sentí mi espada. Y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese el recuerdo de la muerte. Bueno, es un soneto deprimido. Imagínense este soneto en la puerta de un asilo, ¿no? Claro, imagínense ustedes entrar en un asilo y leer este soneto, ¿no? En el ascensor de un asilo, por ejemplo, en un quirófano, cosas de este tipo. Bueno, esto es una cosa truculenta, completamente macabra. Entonces, claro, si le quieren buscar el chiste a la vida, lo encontrarán siempre, el humor negro. Pero en el contexto que le corresponde, este soneto remite al tema del ubisunt, es decir, qué fue de la juventud, qué fue de la gloria pasada. Claro, el modernismo retrotrae el tema del ubisunt en otro contexto, ¿no? Es decir, juventud, divino tesoro, en esa metáfora positiva, te vas para no volver cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Esto es, claro, la frivolidad de un Rubén Darío que juega, juega estéticamente, emotivamente, con temas serios. No nos imaginamos a Quevedo de ninguna manera ni a Gómbora diciendo, juventud, divino tesoro, te vas para no volver cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Esto sería una parodia completamente en el caso de Quevedo. Sin embargo, en el caso de Rubén no, es una teatralización de la propia literatura, es una dramatización, es una cosa, si esto lo oyera Quevedo diría que eso es una filipollez comunal, evidentemente. Pero no podemos hacer estos análisis a menos que queramos simplemente divertirlos o entretenernos. El mire los muros de la patria mía, que bueno, yo no sé si esto puede ser un lema publicitario de las próximas elecciones estadounidenses, ¿no? Una foto de uno de los dos candidatos y que dijera debajo, mire los muros de la patria mía, porque Estados Unidos está en este contexto ahora mismo, en realidad. Si un tiempo fuerte es ya desmoronados, si un tiempo fuerte es ya desmoronado. Claro, dicen los muros que son los de Madrid y dicen algunos, es que a principios del siglo XVII se derribaron, se procedió al derribo de las murallas y muros de Madrid. Entonces Quevedo está haciendo referencias a esos muros y murallas. Y hombre, macho, yo no sé, esto casi ni las profecías de Nostradamus. No se puede entender esto en un sentido literal y habrá gente que diga que sí, que lo hay que entender en un sentido literal. Bueno, pues ustedes sigan diciendo lo que quieran, yo planteo una interpretación. Yo no hago interpretaciones para discutir con los demás, me importa un pepino absolutamente lo que los demás piensen. Es totalmente irrelevante. Yo hago públicas mis interpretaciones para expresar unas ideas literarias. Si están de acuerdo bien, si no están de acuerdo también, pues eso es completamente irrelevante. Vamos, era lo que me faltaba que ahora mis ideas dependieran de lo que dijeran los demás. Eso es un chiste completo. Mire los muros de la patria mía. Si un tiempo fuerte es ya desmoronado, a los... Claro, uno piensa eso en las elecciones estadounidenses, pero bueno, aparte de esto, eso es una cosa psicológica, no tiene que ver con la interpretación científica del pueblo. De la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Remite a la decadencia de los imperios. Remite a un imperio... Siempre hay, en cualquier época histórica, un imperio que se cae. Siempre. Siempre lo hay. El caso de Quevedo era el caso de un escritor consciente de la época en la que vivía y perfectamente sabedor de la situación en la que se encontraba. Salíme al campo, vi que el sol vería, los arroyos del hielo desatados. Es decir, la desintegración, la descomposición, el deshielo, todo se derrite, todo se licúa, todo se deshace. Y del monte quejosos los ganados que con sombra surtó su luz al día. Casi recuerda los versos del polifeno y pisando la dolosa luz del día. Esa imagen tan querida por el barroco, tan útil con el barroco, del eclipse de la vida, del eclipse de la civilización. Pero noto que la primera estrofa remite al perímetro de un imperio, al perímetro estatal, a la muralla de una patria, a la frontera, que se cae, que se deshace, que se desvanece. La caída de Roma, etcétera, etcétera. Los grandes debates que tienen hoy en Estados Unidos con la delimitación fronteriza del Estado de Texas frente a México, etcétera, etcétera. La primera estrofa se centra en la descomposición del Estado. La segunda se centra en la confirmación que la naturaleza hace de la descomposición de la vida. Quejosos los ganados, que con sombras surtó su luz al día. El deshielo, la descomposición. Cómo se derrite la realidad en el campo. Esta es una imagen muy romántica. Es decir, el romanticismo hará que la naturaleza sienta cósmicamente lo que el ser humano siente. Es decir, el romanticismo convierte a la naturaleza, a la naturaleza la convierte en la caja de resonancia de los sentimientos humanos. Y esto lo han hecho sobre todo los ingleses, los anglosajones. Piénsese en el título de cumbres borrascosas. Cumbres borrascosas, que era el nombre que tradicionalmente se daba al campus de la Universidad de Vivo hace tiempo. Se hablaba de cumbres borrascosas. Muy gratamente. Cumbres borrascosas, las borrascas, cumbres borrascosas. Es decir, convertir a la naturaleza en la caja de resonancia de los sentimientos humanos es algo muy romántico. Pero esto ya está también dado en el barroco. Es un hecho típicamente barroco. Que luego los románticos descubrieron por sí solos como un caso de poligénesis porque no leyeron a los autores barrocos. Luego, claro, cuando leen a los autores barrocos, pues se emocionan tremendamente. Goethe se emociona con Calderón, los hermanos Schlegel se emocionan con Cervantes. Se emocionan, pero no saben decir por qué se emocionan. Se emocionan porque les gusta, pero no saben fundamentar las razones de ese gusto. Y después, después del estado y sus murallas, después de la naturaleza y de la confirmación emocional del fracaso, llega a la casa, al hogar, al hábitat del yo. Entré en mi casa, vi que a mancillada de anciana habitación era de espojos. Anciana habitación era de espojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. El báculo es el bastón. El bastón parece que se ha hecho más corvo, se ha encorvado más, se ha debilitado más y menos fuerte. Es decir, esto casi es una isodinamia. Es decir, es la afirmación de una idea mediante la negación de su contrario. Más corvo y menos fuerte. En vez de decir más corvo y más débil, dice más corvo y menos fuerte. Es casi una isodinamia. El báculo remite al bastón. Todo el mundo conoce la etimología de la palabra imbécil. Imbécil es el que no tiene báculo. El que no posee báculo, el que no posee bastón. Pero claro, llamar a alguien imbécil es decirle que no tiene bastón. Pero en realidad no nos engañemos. El que no tiene bastón es porque o bien no lo necesita, o bien porque por su vigor y por su fuerza, él es ya su auténtico bastón. Es decir, no necesita moverse con tres extremidades porque dos le son suficientes. Entonces, claro, el imbécil bien puede ser el que carece de bastón por necesidad o el que no lo tiene porque no lo necesita. Entonces, mucho cuidado porque algunas personas creyéndose en posesión de esta etimología califican a alguien de imbécil peyorativamente cuando resulta que el imbécil es aquel que no necesita el bastón que necesitan los vaculantes, de alguna manera. Entonces, mucho cuidado con andar creyéndose que al tener una copla mental de la etimología tienes la solución del problema porque a lo mejor el problema lo tienes tú, por no ser imbécil, es decir, por necesitar báculo. Entonces, mucho cuidado con andar haciendo chistes con estos temas porque ojo con ello. El estado, la naturaleza y el yo. Y en el último de los perceptos hay la reflexión que es casi, diríamos, el epifonema final que sin ser exclamativo, porque no están los ánimos para exclamaciones, vencida de la edad, sentí mi espada, es casi el retrato del dios Marte de Velázquez, es decir, de un dios que está con su uniforme bélico completamente abatido, es alguien que no está ejerciendo las funciones marciales, sino que simplemente está como Betusta, la heroica ciudad dormía la siesta. Vencida de la edad, sentí mi espada, es decir, el arma que ya no sirve para berrear. Y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte, es decir, todo es signo, todo es alegoría, todo es emblema letal. El tema está muy presente, naturalmente, en la tradición hispano-brecolatina, en la tradición latina. Se han señalado las referencias a Ovidio en Tristes y el propio Quevedo, en El sueño del infierno, cito literalmente, dice, ¿a qué volvéis los ojos? Que no se acuerde de la muerte, vuestro vestido que se gasta, la casa que se cae, el muro que se envejece. De hecho, el soneto es una paráfrasis poética, esmétrica, de este tipo de pensamientos. He querido relacionar estas dos composiciones poéticas, tanto el soneto de Quevedo, el Mire los muros de la patria mía, con el Salmo 12, porque mantienen uno y otro una estrecha relación en cuestión del Ubisunt, del tiempo pretérito que fue. Y porque remite, básicamente, a la consciencia que se tiene de un pasado, porque alecciona frente al poder presente. Hay muchas personas que se admiran del poder que pueden tener algunos de sus colegas, o ellos mismos en un momento dado, y no son conscientes de que realmente, es que todo eso no sirve para nada, o sirve en realidad para muy poco. Desde luego, sirve para mucho menos de lo que quien está en posesión de esa presunta grandeza cree y se imagina. Es decir, hay alguien que simplemente por ser catedrático se lo cree, o por ser poderoso se lo cree, o por ser director de esto o de aquello se lo cree. Y eso es bastante ridículo, realmente bastante ridículo. La sensatez implica vivir con una llaneza muy grande. La sensatez implica vivir con una llaneza muy grande. La sensatez implica vivir con una llaneza muy grande.